Cazadores, continuamos aquí con el festejo de los tres García de la Panificadora, ya están ellos en misa, nos pidieron ese respeto, pero estamos aquí con la ceñito. Con Teresa Ramírez para servirle. Señora Teresa, qué bonito puesto tiene. ¿Usted de dónde es? De San Lorenzo a Xocomanicla. Oiga, ¿y qué trae en su puestecito vendiendo? Yo vendo cóctel de frutas, que es sandía, papaya, mango, jícama, pepino, coco, fresas con crema, germinados y los famosos mangos. Oiga, qué bien. ¿Y de cuándo a cuándo vendes ceñito? Tengo 32 años vendiendo aquí en San Juan Huaxingo. Todo mundo aquí me conoce. ¿La conoce como la señora? Me conocen como Doña Tele. ¿Doña Tele? Sí. Oiga, qué bonito puesto. ¿Y sabe qué me da tanto orgullo que ver que una mexicana como usted sale a trabajar y a ganarse el sustento de cada día? Gracias, se lo agradezco a usted mucho. Cazadores, esta cara tan linda y tan bonita de México, la señora Doña Tele. ¿Y con quién nos acompaña este sombrero tan bonito? ¿Cuál es su nombre, ceñito? Juana Moreno Meneses, originaria de aquí de San Juan Huaxingo. Ceñito Juanita. ¿Le puedo decir Juanita? Claro. Oiga, Juanita, dígame usted, ¿la acompaña a Doña Tele? Claro que sí, diario por la... diario, diario, diario. ¿Se echa en la mano? Claro que sí. Oiga, ¿y le gusta acompañarla? Claro que sí. Oiga, ¿qué días son los días que más venden? Diario, diario, diario de toda la semana, todo el mes, todo el año. Lo socorre Dios, pero salen a buscar, ¿verdad? Claro que sí. Porque no sería, digamos, como que sacar esto y dejarlo en su casa a venir a buscar. Andamos recorriendo todas las calles de San Juan. Oiga, qué orgullo me da saber que son de México y mujeres trabajadoras, las felicito desde México. Bien luchonas aquí en San Juan. Y así son en todo México las mujeres para el mundo, cazadores. Oiga, ¿qué es?